Aquí viví yo ¿Y Lome va a cambiar para esa casita? Sí ¿El que tiene el puerto? Sí ¿Y no es un gato cuando vino a Lomeca y jugaron? ¿Cómo estaban los dos? ¿Comiendo? Ay sí, está bien, pero soy Pues está muy bonita su casa Aquí estoy Muy bonita su casa, todas sus cosas aquí ¿De aquí se está quedando usted o qué? Aquí se está quedando No, se ve que me quieren, no No, no tiene acharse un tarro Por eso se quedan todas las cosas en donde vino En donde vino para que usted llegue ¿Y ahí está, eh? Sí, claro Sí, yo ahorita vine y junté eso Dije, me la voy a llevar, que hay que traer una bolsita para llevar No, es que estaba atacada con un cartón Y se estaba calentando Y se las voy a dejar Le voy a quitar el cartón Ah, sí, pues las tope No, pero no, no hay nada que se quiera Y no, son vasos De los que he comprado algo Para tener un buen de errores Mire como se destruyen las Sí, de poco a poquito con el sol y el abandono Esta, yo la recogí toda la comida y todo Y un muchacho vino y me lo estoy pintando y todo Es que le dan unas manos de gasmich El mismo sol, ¿verdad? Se las come Sí, poco a poco No, de gasmich, después de pintar Sí, una pasadita ¿Ya que seca? No, pero están ya todas como que se desboronan Sí ¿Usted vive por aquí cerca, don? ¿Han? ¿Usted vive por aquí cerca? No Es de Rosita Yo vivo de Rosita De Rosita ¿De qué colonia es usted allá? ¿Este es donde está el barco seca? ¿De la colonia del 6? Sí ¿La colonia del 6 de los artistas o la otra? Esa es de los artistas Los artistas ¿No se acuerda de la? Sí, sí Sí, estaba sin estrella Yo vivo allá, pero ya yo estoy aquí ¿Y la tarde se va? ¿Eh? ¿En la tarde viene por usted? Sí, o en el raro, como quiera que sea Es que aquí está bien tranquilo ¿Por qué panteó? ¿En quién? Pues es que No, pero a veces aquí A veces en un campo de fútbol O sea, donde hay modo Onde hay modo de quedarse La cosa es comer En parte Eso sí Eso sí es cierto Bueno, vamos a buscar la Vamos a buscar la ¿Ahorita regreso? Sí, sí Lo conocí, el señor es usted Sí Ah Sí, yo lo había visto aquí No, pues a ver yo aquí ando Bueno, es que tú ya lo ves Y aquí nomás soy yo Sí, ¿qué está haciendo aquí? No se van los pantioneros Y no pantioneros se van Y aquí se queda usted ¿Y este qué? Hay mariposas negras, ¿eh? Ah, sí Cuidado con esa Sí, será La negra es muerta Mariposa negra Grandota Sí Sí Gracias 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 por ver el video.